El equipo Cruz Azul, con el número 1 de la portería, con el número 6. Creo que el primer tiempo fuimos mejor nosotros, no así el segundo. Atlas fue hacia adelante, obligado por el marcador, hizo algunos cambios y fueron hacia adelante. Lograron el empate creo que con justicia, creo que al final el empate me pareció que era lo más justo lo que pasó. Por momentos dominábamos nosotros, por momentos ellos. Y sí, lamentablemente después del empate y la expulsión de Gerardo, pues teníamos que reordenarnos otra vez y tratar de aguantar el marcador y jugar al contragolpe, ¿no? Pero en general creo que se vio un buen partido y un justo empate. Por ahí no nos superan en el trámite del partido, pero es en las áreas donde se deciden los juegos. Y ahí es donde se han dado las situaciones, tenemos que entenderlo, mejorarlo. Yo veo el equipo bien, sé que vamos a ir ganando puntos poco a poco y sé que vamos a calificar arriba además y llegando muy bien a la liguilla. ¡Gracias! 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 Trabajó por reponerse, trabajó duro, tuvimos que hacer algunas cosas, el equipo está muy cansado, pero pudo al final, la expulsión nos ayudó a tomar el control definitivo y tuvimos la oportunidad de llevarlo sin trabajo. Trabajamos mucho para lograr un nivel importante, pero amargo no me voy, me voy contento con que el equipo pudo adaptarse a las circunstancias y casi saca el partido a favor, en una cancha dificilísima.